Sufrimiento, llanto y dolor Causo tu partida, la decepción a este corazón Ahora déjame con mi dolor y vete Anita corazón, sentimiento hecho canción Si estoy borracha, perdida por tu amor Déjame, déjame Si estoy llorando, sufriendo por tu amor Déjame, déjame Mataste mi ilusión, jugaste con mi cariño ¿Qué cosa quieres ahora? Vete ya, vete ya Mataste mi ilusión, jugaste con mi cariño ¿Qué cosa quieres ahora? Vete ya, vete ya Si estoy borracha, si estoy tomando Es por tu culpa Déjame llorar, déjame sufrir, déjame tomar Salud, salud Anita Espero que sea por tus éxitos, por tus triunfos Eso Si estoy borracha, perdida por tu amor Déjame, déjame Si estoy llorando, sufriendo por tu amor Déjame, déjame Mataste mi ilusión, jugaste con mi cariño ¿Qué cosa quieres ahora? Vete ya, vete ya Mataste mi ilusión, jugaste con mi cariño ¿Qué cosa quieres ahora? Mataste mi ilusión, jugaste con mi cariño Amor, qué mal me pagó ¿Para qué quiero yo? Que se lo lleve el diablo Y que no vuelva jamás Amor, qué mal me pagó ¿Para qué quiero yo? Que se lo lleve el diablo Y que no vuelva jamás Que se lo lleve, que se lo lleve Y ojalá que nunca regrese ¡Ja, ja! ¿Cómo baila? Eric Ronde, corazones Dale duro, dale duro Así, así Al estilo de Anita, corazón Vamos A la heroica Tacna Llegamos A la ciudad blanca Arequipa Cusco Imperial Los amigos de Estigar Sicuan y Canchi Eso qué bonito Esa puertecita, puertecita Y baila Y goza Con Anita Anita, corazón Unita más Buena Jorge Aucate Los retadores El arpa Para ti Así no bailar Así no gozar Así no chelear Sí señor Más Tengo Así no r actress Y tem flipito El arpa Se Lo que En O Tengo